Bueno muchachos, estamos en otro video más para el canal, efectivamente tengo la voz un poco hecha leña, pero no importa, vamos a hacer un video que como pueden leer en el título, calificando la campaña de los jugadores del Deportivo Zapriza. Vamos a calificar quién fue top, quién fue importante, a quién le falta, quién no tuvo oportunidad y hasta decir quién debería de irse del Deportivo Zapriza. Así que bueno, sin nada más que agregar, es una intro muy rápida, recuerden dejar su like, suscribirse y como pueden ver hay un chatcito muy bonito aquí que se mueve, eso quiere decir que hacemos directo en Twitch todos los días para que me sigan aquí también. Así que sin nada más que agregar, empecemos con el video. Bueno muchachos, el primero en la lista hay que calificarlo con lupa porque se trata de Kendall Guaston. Sí que es cierto que jugó muy pocos partidos porque estuvo lesionado a la mayoría y esto lo vamos a calificar de torneo nacional, no vamos a meter con Kaká, no vamos a meter nada, vamos a hablar del torneo de verano del 2024 que acaba de pasar. Así que Kendall Guaston no juega mucho, pero yo creo que se nota la diferencia, que el más es importante para Zapriza, se nota la diferencia cuando está Kendall y cuando no está Kendall. Así que si hubiese jugado un partido, hubiésemos quedado campeones jugando solo un partido, luego lo íbamos a poner en importante, pero cuando juega Kendall se nota y cuando no juega Kendall se nota aún más. Es un referente para el equipo, es el que comanda la saga defensiva, si juegan muletas tiene que estar ahí. Llega la temporada de Abraham Madrid, que bueno, vamos a ponerla sin oportunidad porque claramente es el tercer portero del Deportivo Zapriza y si Esteban Alvarado no jugó, el tercer portero tampoco igual iba a jugar. Uy muchachos, llega la temporada de David el loco Guzmán, que después de ser baja mucho tiempo, vuelve contra Liberia en aquel 2 a 1 que ganamos en Liberia. El reproche que hay hacia David Guzmán por una parte de la afición es que se hace expulsar en momentos que no debería hacerse expulsar. Básicamente porque se hace expulsar en una final, como lo hizo hace dos torneos creo, que también se expulsó en una final. Y en ese momento David Guzmán era más importante de lo que es ahora para Zapriza, porque sí, sí que es cierto que no ha sido el mismo, volvió de la lesión al que estaba antes. El que estaba antes era un jugador que si Zapriza no tenía Mariano no se sentía porque estaba David Guzmán. Sin embargo no podemos decir que es un jugador que tuvo una temporada mala, así que vamos a poner una temporada regular del loco. Llega la temporada de Don Orlando Sinclair muchachos. Uno de los jugadores que perfectamente creo que hoy junto con York KF es uno de los más criticados en Zapriza, hace goles importantes, hizo goles importantes. Metió un gol, su primer gol en Clásicos, fue en la final, le hace gol a Liberia importante. Pero creo que la temporada de Orlando Sinclair fue regular. Aparece Kevin Chamorro. Que hay que decir una cosa, cuando se ganó la primera titularidad Kevin Chamorro no había sido tan criticado como lo es ahora. El Mahe ahora yo creo que está en el momento más criticado junto con ese momento en el que también estaba empezando a jugar con Zapriza y empezaba a ser titular. Que a muchos le cayó la boca cuando le tapa el penal a Anthony Contreras y todo. Es una temporada donde hay errores muy garrafales de Chamorro. Por ejemplo en el partido contra San Carlos me parece que hay dos goles que nos hacen Carlos prácticamente igual. Porque a Chamorro a veces le cuesta salir por las bolas. Y obviamente hay una situación en el partido contra la liga, en el partido de ida, que se hace expulsar en un momento. Que encima un portero se hace expulsar. Sin embargo creo que la temporada de Kevin Chamorro vamos a ponerla en buena. Vamos a poner la temporada de Kevin Chamorro en buena. Porque así como hizo cosas malas fue el portero titular de Zapriza por toda la temporada. También salvó a las papas en muchos momentos. Así que vamos a poner la temporada de Chamorro en buena. Aparece la temporada de Mariano Néstor Torres. Como lo he venido diciendo en muchos streams. No es el mejor nivel que tiene Mariano porque ya Mariano tiene su edad. Para mí es de las peores campañas que le he visto a Mariano. Sin embargo siempre es importante en Zapriza. Es el que comanda. Es el que tiene que sacar cara. Es el que pega cuando te hay que pegar. Es el que a veces que sea canchero transmite al equipo. Así que sería una falta de respeto para que nuestro capitán. El que siempre aparece. Que le cuestan los partidos en el Morena y en el Nacional. También hay que decirlo. Pero no podemos dejarlo fuera del top. O sea sería faltarle el respeto a la caprichosa. Sería faltarle el respeto al fútbol. Sería faltarle el respeto al deportivo Zapriza. No lo podemos dejar fuera de top. O sea este jugador a pesar de que ya no esté en su mejor momento. Va a seguir siendo importante. Y la figura de Zapriza por mucho tiempo más esperemos. Así que top. Aparece la temporada de Don Ariel Francisco. Es otro que le tiran mucho. Pero es un jugador que siempre responde cuando se le llama. Hay partidos que le cuentan más que otros. Hay partidos que son más difíciles que otros. Es de esos delanteros necios. No podrá ser el más habilidoso. Pero es uno de esos jugadores que siempre en mi equipo. Lo que transmite. Lo que mete. Lo que significa. Lo que es en sí. Perfectamente puede haber sido el jugador que más haya jugado en Zapriza. O sea en minutos pues. Puede entrar en un top 5 de jugadores que más hayan jugado 100%. Ese torneo se convirtió en el mejor goleador en el Deportivo Zapriza en los últimos 24 años. En este torneo alcanzó los 100 goles en Zapriza en Primera División. Y encima el hijueputa va y mete su primer gol jugando de local en Tibás. En un clásico. En una final para construir el camino que nos dio la 40. Así que en mi equipo siempre Ariel Rodríguez. Y voy a termiar porque top. Me pela la verga. Me pela la verga. ¿Eh? Se callan madre. Termio o no. Me pela la verga. En top. Siempre en el hocico. Aparece Yabón Romario East. Complicada temporada para Yabón. Yo tengo un amor odio a Yabón. Porque es un jugador que aporta mucho al Zapriza. Para mí nadie genera más peligro que Yabón en Zapriza. Lo que pasa es que. Como esa narración que hay de Martinoli con Chicharito. Esto es lo que te falta. Si hiciera las que tiene todas. Sería jugador. En Saturno jugaría a Yabón. Gracias a Dios. No pasó factura. La jugada que falla a Yabón en el Morera. Para mí es imperdonable esa que falla a Yabón. Pero no podemos decir. Y no podemos dejar fuera. Al segundo máximo goleador del Deportivo Zapriza. Esta campaña. Porque recordemos que el goleador del Deportivo Zapriza es. Paradela fue el goleador del Deportivo Zapriza. Habrá terminado como con nueve días tantos. No sé. Creo que son nueve goles con los que terminó Tabaradela. Yabón termina como con ocho, siete goles. Así que. Sería una falta de respeto. Ponerle la temporada en regular. La voy a poner en importante. Voy a poner a Yabón Romario en importante. Porque creo que es un jugador que le aporta en serio mucho al Deportivo Zapriza. Aparece Fabricio Alemán. Que sí que es cierto que nos da el triunfo en el Feyo Mesa. Pero no juega. No jugó. Aparece Warren Madrigal. Aquí hay que también ponerle la lupa a Warren Madrigal. Porque sí que es cierto. Como lo he dicho miles de veces. No es el Warren de su primera temporada en Zapriza. No tiene el mismo rol. Es un rol más de aportar al equipo sin balón. Lo que tiene Warren. No hace una temporada mala. Para mí yo creo que esta sería la peorcita temporada que le he visto a Warren. Encima se lesiona. Porque recuerden que Faerron. Faerron lo lesionó a Warren. Le voy a poner en. Es que para mí no me gustó la temporada de Warren. Lo podría poner en buena. Pero también lo podría poner en regular. Luego veremos. Voy a ir dejándolo en regular. Aparece Jeffrey Valverde. Que sí que es cierto que juega muy poco en Zapriza. Pero me parece que Jeffrey Valverde es un jugador. Que le falta para ser jugador del Deportivo Zapriza. Aparece Fidel Escobar. Hay que partir de una situación. Desde que Fidel se lesionó. Claramente no es el mismo. Pero Fidel Escobar perfectamente puede sentarse. De primero en top de la temporada que hace con Zapriza. Quitando la final. De ida a la final de vuelta que no juega. Quitando. Bueno en la semifinal vuelve contra San Carlos y mete una asistencia. Pero lo que hacía Fidel Escobar en Zapriza antes de su lesión. Es un jugador de lo más top en el Deportivo Zapriza. Así que top don Fidel Escobar. Y siempre en mi maldito equipo el panameño. Así que ahí. Ahí lo mueve. Para mí el más importante de la campaña. Aparece Pablo Arboin. Que también estuvo lesionado bastante tiempo. Y aparece por ahí contra San Carlos. Que lo hace muy bien contra San Carlos. Pero yo creo que la temporada de Arboin. Pues no es nada para perder el cabello. Igual estuvo lesionado mucho tiempo. Así que lo vamos a poner en regular. Aparece el jugador que le cayó la boca a muchos y muchas personas en el Deportivo Zapriza. Don Gerald Taylor. Top. Don Gerald Taylor. Top. Que barbaridad de jugador. Don Gerald Taylor. Increíble madre. Desde que subió su nivel. Obviamente reprocharlo la expulsión en el Morera. Pero que barbaridad de jugador. Los puntos más altos de esa temporada de Zapriza. Así que top Don Gerald Taylor. Es increíble como pasó de ser uno de los más criticados. A ser uno de los mejores de la plantilla. Aparece modo perro muchachos. Don Cliver Gómez. Importante sin ningún tipo de duda. Que barbaridad de jugador Don Cliver Gómez. Siempre en mi equipo. En serio. Ese lateral está tranquila con Cliver Gómez. Ryan Bolaños. Creo que ni juega. Jugará un partido como mucho. Jugó Ryan Bolaños. Así que vamos a ponerlo sin oportunidad. Porque estuvo lesionado prácticamente toda la temporada. Lo mismo que Ricardo Blanco. Que para mí. Yo creo que Ricardo Blanco ya se debería plantar un poquitito en su futuro. Y también a Zapriza. Que tampoco le sirve tener un jugador así a Zapriza. Don Esteban Alvarado. Que con jugar solo dos partidos. Vamos a decirlo. Con jugar solo un partido. Porque es que la final de vuelta en el Ricardo Zapriza. Fue un paseo para Zapriza. Literalmente Zapriza pasó un coche. Paseó un coche a la Liga Deportiva de la Juelense. Que ni siquiera le disparó a Marco Esteban Alvarado. Pero el partido en el Morena. Después de la expulsión de Kevin Chamorro. Esteban Alvarado salvó de que no nos comiéramos tres en el Morena. Fácil. Le tapa una a Bocajarro a Moya. Le tapa una a Diego Campos. Y luego cae el gol que no ha da que hacer Esteban Alvarado. Así que con solo un partido. Demostró ser importante para Zapriza. La situación que pasa Esteban Alvarado. Lo ponemos en la mesa. De lo que pasó a Dani Carvajal en su momento de la 30. Dani Carvajal era el segundo portero de Zapriza. Porque Luis Mitchell juega prácticamente todo el torneo. Y a Dani Carvajal le toca jugar desde las semifinales para adelante. Si no es que jugó las finales para adelante. Y es una situación un poco parecida a Dani Carvajal. Y tras de eso odia a la Liga Deportiva de la Juelense. Entonces siempre en mi equipo. Aparece Don Luis Javier Paradela. A ojos cerrados muchachos. A ojos cerrados los de Luis Javier Paradela. Top. Que huevos madre. Que barbaridad de jugador. Y encima es como que todo lo que está bien en Zapriza. Todo lo que está bien en Zapriza. ADN puro. ADN dorado. Eduardo Anderson criticado en su momento. Pero cierra y hace una campaña muy buena. No lo vamos a poner ni importante. Porque creo que tampoco fue tan importante. Pero la campaña de Eduardo Anderson. Siembra de una manera muy buena. Así que voy a poner bueno a Eduardo Anderson. Que cayó bocas. Y ahora que además o FIFA. Hay que ser honestos muchachos. Y ahora que además o FIFA no tiene que seguir en el Deportivo Zapriza. Es de lejos el peor jugador que hay en la plantilla. Y no es por tirarle a un jugador. Aunque si lo estamos haciendo. Pero no puede seguir más en el Deportivo Zapriza. Y más con la competencia que hay. Aparece Don Luis Díaz. Que también es uno de los jugadores criticados en Zapriza. Porque no ha sido su rendimiento. Su mejor rendimiento. Pero tengo unas ganas tremendas de que empiece el otro torneo. Porque siento que Lucho. Con lo que demostró en sus últimos partidos. Nos va a sorprender. Yo siento que a este maje se le abre el marco. Y le van a caer los goles y las asistencias. Y su confianza va a subir un vergazo. Por lo que fue su temporada. Lo vamos a poner en regular. Porque no fue una temporada muy buena de Luis Díaz. Pero tengo ganas de que empiece la otra temporada. Porque creo que este maje va a sorprendernos mucho. Espero que sea así. Aparece Yoset Hernández. Que para mí entra en buena también la temporada. Yoset Hernández. Entra en buena. Sin muchos reflectores. Sin muchos focos. Es un jugador que calladito. Ha ido transformándose. Y ha dado su mejor versión cada partido. Y encima luego. En su primera final con Zapriza. Llega y le gana una bola a puros huevos. A Manjeka James. Tirándose al piso. Ensuciándose. De aplaudir. Ulises Segura. Le faltó muchísimo esa temporada. Y la temporada pasada. Desde la temporada pasada. Creo que Ulises bajó mucho su nivel. A final de la temporada pasada. Creo que Ulises. A pesar de que estuvo tan bien lesionado. Es un jugador que lo que se ha visto en cancha. Le falta mucho para estar en su mejor versión. Aparece Jefferson Brenes. ¿Dónde pondrían ustedes a Jefferson Brenes? Esta va a ser opinión personal de ustedes. Vamos a poner entonces la temporada de Jefferson en buena. Esta votada por el chat. Aparece la temporada de Don Josep Mora. Que para mí también es una buena temporada. La de Josep. En el sentido de que el único partido malo que le había a Josep. Fue en el Morera en el partido de vida. Me parece que fue el único partido que le costó. Y aparece como último jugador. Don Douglas Sequeira Jr. Que era otro de los jugadores criticadísimos en Zapriza. Hay que decirlo. Es uno de los jugadores criticadísimos en Zapriza. Pero para mí no entran top. Efectivamente. Concuerdo con Maki. Para mí lo de Douglas Sequeira. Entran importante. Porque cuando estuvo. Cuando estuvimos fractos de defensas. El Mahe no le pesó los partidos que tuvo que jugar. Desde el clásico. Desde el clásico de jornada regular. O sea. El clásico en el Morera. Jornada regular. Torneo regular pues. El Mahe subió muchísimo en su nivel. E igual que Eduardo Anderson. Subió muchísimo en su nivel a partir de ese clásico. Y hace una temporada increíble. Pero bueno muchachos. Espero que les haya gustado este video. Si no están de acuerdo conmigo con algún top. Déjenme en los comentarios. Y recuerden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.